Hacemos medazones y milanesas congeladas. Los productos nuestros están formados por legumbres, semillas y verduras. El proyecto empezó hace un año con la idea de transmitir una alimentación que sea consciente y a su vez saludable y nutritivo. Recién ahora nos hemos incorporado al mercado central. Le agradecemos siempre a Martín Zavala, del equipo de producción y de Gondola San Luis, que nos han apoyado un montón. Empezamos haciendo empanadas vegetariales y después surgió el tema del medazón. Y bueno, hoy en día nos quedamos con solamente tres variedades de medazones, que es el clásico, que tiene sopa, ceboza, zanador y choclo, de calabaza, de tomates secos y semillas de chía. Y el medazón de garbanzo, que tiene remolacha, morrón y semillas de lino. Y agregamos las milanesas, que está hecha de lentejas, sopa, ajo, perejil, rebozado con pan rallado y avena. Todos tienen una combinación de legumbres, verduras y semillas. Lo que necesita una persona para poder cubrir los nutrientes y proteínas que necesita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!